Hace una semana que la caja de crédito con intenciones de poder ofrecer el producto porque habíamos notado una merma en la operatoria de materiales de construcción hemos decidido ampliar los montos a financiar, hemos subido hasta 100.000 pesos hemos tomado la decisión con el directorio de mantener la tasa, una tasa directa y el fin de semana estuvimos recorriendo e entrevistándonos con los propietarios de los corralones a nivel capital, a los fines también de gestionar y de buscar algunas promociones u ofertas para los aplicantes que tenemos en nuestra caja hemos liberado el sistema de turnos o el turnero, que dicho sea de paso pueden consultarlo va a estar abierto, hace una semana está abierto, incluso hasta mañana en nuestro portal de www.catamarcaciodad.gov.ar allí pueden inscribirse y acceder a esta línea de crédito de materiales de construcción ¿Cuáles son los requisitos para los postulantes? A esta línea específicamente puede acceder cualquier persona que sea, digamos, planta permanente del estado municipal, provincial o a nivel nacional si sos municipal, el planta permanente es a sola firma o aquellas entidades a nivel provincial que tengan convenios con la caja como ser la Cámara de Diputados, SAPEM, Radio y Televisión también a sola firma el resto, bueno, ya es con un garante que sea planta permanente certificación de servicio, último recibo de sueldo y el CBU de Banco Nación ¿Las otras líneas de créditos, cómo están? Bueno, hemos liberado también el turnero con respecto a la línea de jóvenes profesionales que era otra de las líneas que nos preocupaba porque habíamos notado una disminución en la demanda entonces a los fines de buscar y de captar a los profesionales hemos mantenido el turnero abierto hace una semana inclusive hasta mañana va a estar abierto y ya tenemos varios inscriptos así que bueno, la verdad que recibimos con Beneplácito el aumento de la demanda, digamos, ante la caja de crédito en estas dos operatorias que era la que necesitábamos reactivar ¿El sistema de turno es vía online? Es todo vía online y recalcar también a los inscriptos, a los aspirantes, a los futuros aplicantes que todo el sistema que estamos manejando es a través de vía web, todo remoto no hay ningún contacto que sea físico todo se hace a través de nuestra página o de los números habilitados vía WhatsApp para el envío de documentación, carga, liquidación como la transferencia bancaria se hace todo de manera electrónica no es por cheque así que estamos trabajando como los protocolos lo exigen, ¿no? Gracias por ver el video